Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro, repletas de hierba mala, eran Emilio Varela, y Camelia, la Tejana, pasaron por San Clemente, los paró la emigración, les pidió sus documentos, les dijo, ¿de dónde son? Ella era de San Antonio, un hembra de corazón, un hembra, si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado, que es hembra, se siente herida, la traición y el contrabando, son cosas incompartidas. A Los Ángeles llegaron, a Hollywood, se pasaron, en un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron, ahí entregaron la hierba. Y hay tan bien, les pagaron. Emilio, dice a Camelia, hoy te das por despedida, con la parte que te toca, tú puedes rehacer tu vida, yo me voy pa' San Francisco. Con la dueña de mi vida. Sonaron siete balazos, Camelia y Emilio mataban, la policía solo halló, una pistola tirada, del dinero y de Camelia. Nunca más se supo nada.